Cae la noche y sopla el viento Espera, espera, espera Espérame El frío ya se vuelve denso Ya no puedo más que respirar Y todo lo que creo que sé Y que siempre he sabido a volar Y yo pregunto una vez más ¿Dónde iremos a dar? Y aquí pregunto una vez más ¿Dónde iremos a dar? Ah, 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 ah Y yo pregunto una vez más ¿Dónde iremos a dar? Y aquí me vuelvo a preguntar ¿Dónde iremos a parar? ¿A dónde iremos a dar en el final? Y cuando las estrellas hablen ¿Dónde estarás? Y cuando las estrellas hablen ¿Dónde estaré? Y a todo lo que me aguantaba Ya se esfumó Me muevo en esta tierra extraña De corazón Y cuando las estrellas hablen Ya no serás Y cuando nuestra luz se apague Ya se apagó O no Thank you guys Thank you ¡Gracias! 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 ¡Gracias!